Nuestros amigos de cuatro patas merecen una despedida adecuada. En Lanzarote más de 51.000 perros y gatos forman parte de nuestras familias. Uno por cada tres residentes tiene un animal de compañía y cada vez son más las personas que encuentran en ellos un vínculo especial. Sin embargo, cuando llega el momento de despedirlos, necesitamos un lugar adecuado para hacerlo. El Cabildo de Lanzarote presenta el proyecto de instalaciones de cremación de animales de compañía en el Complejo Ambiental de Sonsama. Además, adaptaremos el horno crematorio existente para animales para que también sea apto para mascotas. El objetivo no es otro que el de despedir a nuestra mascota con el mismo respeto, cariño y dignidad que se le ha tenido en vida y que su recuerdo siempre nos acompañe. Gracias al proyecto de instalaciones de cremación de animales de compañía en el Complejo Ambiental de Sonsamas, las personas de Lanzarote podremos mostrar aún más humanidad. Porque no son solo mascotas, son miembros de nuestra familia. Su amor deja huella y ahora siempre estarán con nosotros.